Estando en aguas calientes Fui a visitar a un amigo Tuve en mis manos un arma Llamada Cuerno de Chivo Sus ráfagas son terribles No hay hombre que quede vivo El comandante Aguilera Sonriendo dice a Rodrigo Hoy es el día de tu santo Será un hermoso motivo Yo vine a hacerte un regalo Te traigo un cuerno de chivo Tiene el cañón decorado Las cachas y el llamador Incrustaciones de plata Por todo su alrededor Es el arma que merece Un hombre que es de valor Y ahí le va compadre José Onate Y pa' mi compa Jimmy Artiega Pura raza pelotera compa Ese artefacto de muerte De China no lo mandaron Dicen que allá en Zacatecas Bumbo catorce soldados En las manos de un valiente No hay quien se quede parado Un arma de colección Por todos muy codiciada Por la punta del cañón También es lanzagranadas A tres bandidos mandó A la región de la nada Temible cuerno de chivo A cuantos no matarás Es el arma preferida Por todos en Culiacán Si aquí no los encontramos Los vemos en Mazatlán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!